¡Aromalovers! Bienvenidos a mi la... No, no voy a decir laboratorio, voy a decir a mi centro de meditación. Ustedes se han puesto a pensar cuáles son aquellos hobbies que ustedes tienen que realmente los relajan, los tranquilizan y que pueden meditar en ese momento o volar su imaginación, como que la mente se relaja un poco. Ayer hablaba con una amiga y ella me decía que ella pintaba. Entonces yo decía, bueno, sí, a mí me gusta también hacer rompecabezas, pero definitivamente ponerme aquí a elaborar mis perfumes, elaborar mis productos. Entonces es mi manera realmente de relajarme y estar tranquila. Y hay momentos como hoy día que se me acabó, se me acabó tanto mi desmaquillador facial y también mi desmaquillador de ojos. Entonces dije, ay, tengo que hacer. Entonces hoy día dije, voy a hacerlo, pero lo voy a compartir con ustedes. Así como que vamos viendo cómo podemos manejar las cosas. Ahora, otro tema que les quería contar es de que todas las recetas que nosotros estamos haciendo están dentro del libro del recetario de cosmética natural con aromaterapia y plantas medicinales. Hay como más de 200 recetas que están divididos en diferentes capítulos. Y estas recetas que voy a hacer hoy día, tanto el desmaquillante bifásico hidratante facial como el básamo desmaquillante de ojos, que es espectacular porque me quita esta, el rímel más fuerte. Ok, lo encuentran en el recetario. Bueno, para las personas que recién se conectan conmigo, mi nombre es Pamela Ruiz. Soy especialista en aromaterapia y perfumería, pero el mundo, el mundo, realmente. Bueno, yo soy una persona muy curiosa. Me gusta ir creando nuevas cosas. Yo soy una persona muy aburrida también. O sea, tengo que seguir buscando más adrenalina, que cosas nuevas ponerle a mi vida. Así que, y con ustedes voy creciendo. Con ustedes voy creciendo y definitivamente hemos crecido en los últimos años. Ustedes que me han seguido, o las personas que van a ir viendo los videos anteriores, pues, la investigación, el estudio. Bueno, entonces ahora voy a hacer un desmaquillante bifásico hidratante facial. Este se los puedo recomendar que lo utilicen en la noche, todas las noches. No se vayan a dormir con polvos o con sombras o con cualquier maquillaje que se hayan puesto durante el día. Porque realmente los poros no respiran. Hay varios productos o insumos que ustedes pueden utilizar. Hoy día hay dos productos básicos. Totalmente sencillos. Acuérdense que aquí estamos trabajando lo más natural posible. Entonces, voy a hacer un desmaquillante que va a ser bifásico. ¿Qué significa bifásico? Que va a tener dos fases. Una fase aceitosa y una fase acuosa. Entonces, en la fase aceitosa voy a colocar aceite de almendras. Ahora, el aceite de almendras es uno de esos aceites, aceites vegetales, que no debería faltar realmente en sus laboratorios. ¿Por qué? Porque es para todo tipo de piel. Entonces, nunca van a tener pierde. Y luego, en la otra parte, es un acuoso. Que en este caso puede ser un hidrolato. Yo acá tengo dos hidrolatos que les quería enseñar. Este es el de lavanda, que tampoco tienen pierde, ¿ok? Porque puede ser para todo tipo de piel. Pero fíjense que la lavanda es más dirigida para las personas que sufren de acné. ¿Ok? O que tienen un poquito de grasosa la cara. Y aquí tengo otro, que es el hidrolato de cúrcuma. Mire, el hidrolato de cúrcuma es lo máximo. Porque tiene, primero que es antioxidante. Él es de abrillo. Es muy bueno para el acné. Y sobre todo para las manchas. Así es que, no solamente pueden desmaquillarse. Niño que también van a tener otro efecto. Entonces, yo lo que he hecho aquí, en esta fase acuosa. He puesto un poco de lavanda y un poco de cúrcuma. Así de sencillo. Aceite de almendras. Y un hidrolato que he colocado. Mita cúrcuma y mitad la man. Y de frente lo voy a colocar en mi envase. ¿Ok? No hay mucho que hacer. Es súper sencillo. Y ya lo tiene. Se dice que bifásico, les estaba comentando. Porque se va a separar en dos capas. No sé si ahí lo ve. Pero se va a separar en dos capas. Así de sencillo lo podemos comenzar a usar. Inicialmente se van a hacer con unos globitos. No se preocupen. Que después se va a ir equilibrando. Y se van a ir separando las dos capas. Y en la noche, ya saben, agarran, se desmaquillan con este. Y después pueden utilizar el bálsamo desmaquillante para rímel. Que vamos a hacer en el próximo video. No se va a pierdan. No se va a perder. Gracias.